¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias o WTF y hoy estamos a jueves 3 de noviembre del año 2016 y hoy tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo. Vamos con la primera que nos trasladamos a Cancún, resulta que en internet difundió un vídeo donde exhibe a una mujer que estaba intimidando a un policía de tránsito asegurando de que era prima de Miguel Ángel Osorio Chong que es el Secretario de Gobernación. La supuesta prima del funcionario se molestó luego de que el policía le indicara a ella y a su novio que utilizara los pasos peatonales para cruzar las calles y así evitar un posible accidente. La situación provocó el enojo de esta mujer que se llama Fernanda Paola Chong Leos que intentó amenetar al oficial presumiendo que era familiar del funcionario. Después ella empezó a presumir que contaba con varias propiedades en todo el país y y en el exterior y aseguró que no era su problema tener dinero. Lo que dice ella es la que dice que tiene un depa atrás, dice que tiene casa en Canadá, en la Ciudad de México y dice la pregunta que es mi pelo tener vado y el vídeo se convirtió viral además ya la apodaron como Lady Kong y si quieres verlo te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos traslamos a Saltillo. Resulta que un joven que se llama Iván Valencia ofertó a través de Facebook que quería vender a su bebé y se hizo viral. Este anuncio compartido en la fanpage de Facebook que se llama que todo Saltillo se entere mostró las fotos del niño. Esta publicación causó indignación entre los seguidores dedicada a la venta y cambio de todo tipo de artículos. Inmediatamente la policía investigadora que son comisionados a la Procuraduría para niños, niñas y la familia que se llama ProNIF realizado las investigaciones del oficio para localizar al o los responsables de esta publicación que sigue causando indignación y a revisar esta noche la página y la cuenta ya no aparecía en internet. Vamos con la siguiente que nos traslamos al estado de Pensilvania de los Estados Unidos. Resulta que una mujer de 21 años que se llama Christian Clarke, ¿por qué? 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 Un nombre de hombre? Pero si es una mujer. Pues ella mató a un bebé de 17 meses que su hijo y le envió un video de su cadáver al novio. El mensaje está acompañando con emojis de risa. Al parecer, ella discutía con su pareja cuando le vio este comentario. Lo que dice, tus hijos no están seguros aquí y no quiero que estén aquí, los estoy matando. Además, le remitió el video de que aparecían los dos hijos boca abajo sobre una cama. Y lo que dice la mujer en la grabación dice, ah, mi ángel o angel, todavía está viva y sudando. Tu hijo, sin embargo, no respira. Y el hombre le responde y dice, mándalo a la policía o publica en Facebook, ya arruinaste mi vida. El niño se encontró inconsciente y falleció horas más tarde mientras que la niña está viva. Tras ser interrogada, Clark admitió a la policía haber matado a su bebé. Actualmente está bajo custodia por cargos por delito de homicidio. Y vamos con la última que nos traslamos, a Corea del Norte. Resulta que una película que se llama The Lovers and the Despot, que es un documental en una película, me equivoqué, que es en español Los Amantes y el Despota. La película reveló las grabaciones de audio del fallecido líder Kim Jong-il en las que critica a su pueblo y habla abiertamente de sus frustraciones con la propaganda y la producción cinematográfica del país con fines políticos. Lo que dice en el audio, lo que he dicho antes hace un tiempo, King Jong-il, dice que porque todas las películas tienen las mismas tramas ideológicas. Y dice que no hay nada nuevo de ellas y aquí la gente tiene la mente muy cerrada, pues el ex líder era un gran cinefilio. También se burlaba de su corta estatura antes de hacer una cruda comparación. Las grabaciones fueron hechas a escondida por la actriz Choi Eun-hee y el director del cine Shin Sang-ok capturados por el régimen norcoreano en el año de 1978 y obligados a producir películas que competirían en los escenarios internacionales. Luego se fugó y en 1985 entregaron las cintas al Departamento del Estado. El responsable del área de Corea del Norte del Departamento del Estado, David Straub, durante aquellos años reconoce que entonces se quedó boquiabierto cuando accedió a los audios y lo que dice que horas y horas de grabaciones de King Jong-il hablando con relativa libertad. Sería un triunfo inesperado en la inteligencia para el gobierno de los Estados Unidos ya que nunca no había oído hablar antes y mucho menos en privado. Expertos piensan que las cintas podría incluso ayudar a arrojar luz sobre el actor líder King Jong-ul que es el hijo de King Jong-il. ¿A ver que ustedes qué opinan de esto? Déjenme en los comentarios. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó por favor denle like o agarre favoritos. Suscríbase a mi canal, suscríbase a mi canal secundario. Sígueme en Twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos. Gracias.